En el prado y en el mar En el prado y en el prado y en el mar En el prado y en el prado y en el mar En el prado y 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 en el pr Donde quieras, te sigo con el hogar, te quieras, todos los dos. Donde quieras, donde quieras, tú sabes defender. Donde quieras, donde quieras, te sigo con el hogar, te quieras, todos los dos. Donde quieras, donde quieras, tú sabes defender. Donde quieras, tú sabes que yo les diré. Muchas gracias. Quédeme. ¡Que me ha maldita! Muchísimas gracias. ¡Gracias!